Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeado de flores y billetes Flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo preste Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete